El más crítico de nuestros entrevistados se llama Carlos Rodríguez, es presentador, locutor de radio y veterinario, y en los últimos años se ha convertido además en una de las caras visibles de la defensa animal. Le exige al gobierno el cumplimiento de sus compromisos electorales y mientras sigue aportando su granito de arena con actuaciones como Rompe el muro contra el maltrato animal y Mascoteros Solidarios. Yo también quiero romper el muro contra el maltrato animal. Nosotros también queremos romper ese muro contra el maltrato animal. Bueno, Rompe el muro es una de las cientos de miles de iniciativas que se pueden encontrar de gente de bien que intenta hacer algo a favor de la protección animal y en contra de las dudas cabezas de los calientas caños que no piensan. Digamos que desde Rompe el muro, CEPA, Mascoteros Solidarios, Vas Galgo, muchísimas entidades de protección, decidimos crear esta iniciativa y a través de ella pedir ayuda. Esto es triste, o sea, que tengamos que pedir ayuda a caras famosas para que se haga ruido, es triste. Si hay una iniciativa popular en la que entregas más de 50.000 firmas en una comunidad autónoma y esos papeles los utilizan para limpiarse lo que proceda, que haya que utilizar a famosos, que un comentario de un famoso valga más que 50.000 firmas o que un millón y medio de firmas que se entregaron al gobierno para la ley de protección animal, es triste, pero hay que hacerlo. Lo de Mascoteros Solidarios, digamos que en realidad era algo que estábamos haciendo mucha gente, un grupo de amigos o de profesionales y gente que no tiene nada que ver directamente con el mundo de las mascotas, salvo por el corazón. Y pues somos un grupo de amigos que siempre estábamos ayudando o en la clínica haciendo operaciones para protectoras o gente que llamaba diciendo que se había enterado por foros de que pasaba algo y al final decimos, oye, ¿por qué no montamos esto un poquito bien? Llegábamos muy poco tiempo, llevábamos dos meses, hay ya 120 socios, que ahora que alguien se haga el socio de algo y de dinero es raro, y bueno, pues ya hemos operado muchos animales, porque Mascoteros Solidarios el fundamento es intentar ayudar a las protectoras que no tienen recursos para que esos animales que tengan patologías, pues intentar solucionarlas. Y uno de los casos más brutales, fíjate que ya llevo 22 años de veterinario y fue hace poquito porque llamaron a Inés, una persona desde Extremadura, que había visto un galgo tirado en la carretera y que la habían atropellado y era un galgo además que estaban intentando recuperar hacía tiempo. Y la chavala, un encanto de mujer, de esas que están ahí peleando todos los días, se vino desde Extremadura hasta la clínica, hasta aquí, hasta Madrid, y nos trajo el perro, y yo en mi vida he visto algo tan dantesco, o sea, el animal estaba absolutamente destrozado, despellejado, y algún supuestamente racional había intentado curarle las heridas echándole gasoil encima. El animal estaba comido por los gusanos de las cagaditas de las moscas, técnicamente miasis, intentamos hacer lo que pudimos, pero se quedó muerto en el quirófano del animal. Y lo triste es que el único consuelo que te queda es que ese animal, lo único bueno que ha tenido en su vida es el trayecto desde Extremadura a Madrid con esa persona diciéndole cosas bonitas y las palabras que le hayamos podido decir nosotros antes de que se duerma. O sea, el resto de la vida de ese animal ha sido una mierda. Que claro, nos llamaron, serían las seis o las siete de la tarde, hasta que la señora llegó, pues se hicieron las nueve y media, las diez, hasta que le quitamos todos los gusanos que tenía por todas las heridas al animal, que eso es un previo antes de entrar al quirófano. Y por lo menos le estábamos queriendo al bicho, estaba súper tranquilo, y estaba destrozado, estaba destrozado. Y cuando estábamos colocándole una de las fracturas, le di una para el cardiorrespiratorio y se murió. Y dices, pues mira qué mierda. Y llorando todos como gilipollas, seis en el quirófano. Y bueno, me encantaría tener a alguno de esos políticos aquí, en el quirófano, a esas horas. Lo que es absurdo es que, claro, estamos en un país de comunidades autónomas, lo cual ya es un problema, ¿no? Lo curioso es que la situación real actual es que el gobierno que tenemos, en su campaña electoral previa a este gobierno, a su legislatura, dijo que iba a hacer una ley nacional de protección animal. Se lo hemos recordado. Bueno, evidentemente todavía no han acabado la legislatura, todavía no han incumplido. Pero nos han dicho que, evidentemente, si no lo cumplen, que es denunciable porque es un incumplimiento de contrato. Y digo, bueno, pues habrá que denunciarles. Pero luego tenemos todas las comunidades autónomas que pueden hacer lo que les dé la gana. Mientras no haya una ley marco, un real decreto, que les diga todo lo que tienen que hacer, y el gobierno se escuda, en que, claro, si es que ese tema está encargado para las autonomías, y dices, ¿sabes por qué lo pones en tu programa electoral? Aunque sigas suspirando por algo que no era cierto Me lo dicen en los bares Es algo que llevas dentro Que no dejas que te quieran Solo quieres que te abracen Y publicas que no tuve ni valor para quedarme Yo rompí todas tus fotos Tú no dejas de llamarme Quien no tiene valor para marcharse Quien no tiene valor para marcharse Quien prefiere quedarse y aguantar Marcharse y aguantar